Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Marta Vamos al estadio, metropolitano, y uno en la locura, la locura en carnaval. Vamos al estadio, vamos a ganar, y uno en la locura, la locura en carnaval. Vamos al estadio, vamos a ganar, y uno en la locura, la locura en carnaval. Vamos al estadio, metropolitano, y uno en la locura, la locura en carnaval. Vamos al estadio, vamos a ganar, y uno en la locura, la locura en carnaval. Bueno mi gente colombia, este es un regalo para Barranquilla la bella, del grupo Cuervo Tieto, mi Colombia, va a pasar.